¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto informarle acerca de las condiciones meteorológicas que se están pues ya suscitando en el territorio nacional. Tenemos una onda de calor impresionante sobre 27 estados de la República Mexicana, lo que hace que incrementen las temperaturas en gran parte del territorio nacional y disminuya a su vez la posibilidad de lluvias, lo que incrementa por supuesto la posibilidad de incendios forestales sobre la región norte y noroeste del territorio nacional. Principalmente hay estados de la República Mexicana que alcanzan temperaturas entre los 45 y 50 grados centígrados y me refiero a cuatro específicamente, estoy hablando de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y por supuesto en Oaxaca también las temperaturas ya están pues superando estas temperaturas, estos altos valores en las temperaturas que bueno imagínense si alcanzamos unas temperaturas de los 50 grados centígrados la sensación térmica también se podría disparar. Y bueno por supuesto también todavía tenemos la presencia de una zona de inestabilidad, esta zona de inestabilidad está ubicada precisamente en los límites de Coahuila y de Chihuahua que no es nueva esta zona de inestabilidad y que por supuesto está generando vientos alcanzando velocidades de 50 kilómetros por hora. La característica de ahora de esta zona de inestabilidad es de muy bajas posibilidades de precipitaciones con esto incrementos de vientos de 50 kilómetros por hora justamente en esta zona y las altas temperaturas nuevamente reitero podrían provocar incendios forestales sobre esta zona del territorio nacional. Tenemos las posibilidades de precipitaciones también para Chiapas, Yucatán y Guerrero y específicamente en la siguiente imagen vamos a poder observar la nubosidad, cómo se centra o se concentra en esta área por la humedad que está ingresando por parte del Océano Pacífico y del Golfo de México justamente en la península de Yucatán. También tenemos algunas superceldas que están ubicadas hacia la zona central del territorio nacional lo que también genera posibilidades de precipitaciones pero de menor intensidad. Conozcamos ahora las condiciones en Tamaulipas y le hacemos un zoom a esta zona y específicamente en el estado tamaulipeco tenemos una baja posibilidad de precipitaciones como lo estaba reiterando hace unos momentos. Tenemos sí algunas nubecillas que están perdiditas aquí en la zona central y zona sur del territorio tamaulipeco pero nada de que preocuparse porque tenemos bajas posibilidades reitero de precipitaciones para esta noche en el estado tamaulipeco. Y ahora conozcamos las temperaturas actuales en Tamaulipas en donde tenemos ya altas temperaturas 38 grados centígrados en Laredo, 31 grados centígrados para Reynosa, 30 para Matamoros, en Ciudad Victoria tenemos una temperatura de los 33 grados centígrados, 30 para Soto La Marina y 29 grados centígrados para Tampico, Madero y Altamira donde tenemos una temperatura esta noche de los 33 grados centígrados, un cielo mayormente despejado, soleado, toda la tarde subo bastante intenso este calor, hay que tomar mucha agüita, hay que hidratarnos perfectamente bien y bueno tratar de exponernos lo menos posible a los rayos solares. En tanto los vientos están viajando muy muy en calma alcanzando rachas máximas de hasta 18 kilómetros por hora y estos provienen del este, la humedad relativa alcanzando un 75% lo que hace un calor ya un poquito más seco para las características normales de aquí de la zona. La presión barométrica está muy desestabilizada, muy por debajo de los niveles normales, hay a quienes le afecta muchísimo la presión barométrica baja, los cansa muchísimo más, hay a quienes les da como que esa energía extra, la presión barométrica baja, 1.005.8 milibares y hay tendencia todavía a seguir disminuyendo. Esta noche tendremos un cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima de 25 grados centígrados que es una temperatura bastante cálida y una posibilidad de lluvia solamente de un 20%. Vamos a ver el mensaje que tiene para nosotros Grupo Educativo Madero, posteriormente a este le estaré dando a conocer las condiciones para los próximos seis días. Conozcamos las temperaturas para el día de hoy, fue una máxima de los 31 grados centígrados, fue un martes con cielo parcialmente nublado y una mínima de los 25-26 grados centígrados. Es el día de mañana, miércoles, donde las temperaturas incrementan un poquito más, alcanzando valores de hasta 32 grados centígrados y una mínima de 25 grados centígrados. El jueves esperan algunos chubascos aislados muy, muy ligeros, muy tempranito por supuesto y tendremos una tarde calurosa, la máxima incrementa los 34 grados centígrados y la mínima también estará registrando entre los 25 y 26 grados centígrados. Viernes, nuevamente recuperamos cielos mayormente despejados, soleados para viernes, sábado, domingo y lunes, donde las máximas estarán oscilando entre los 33 y 34 grados centígrados y las mínimas, reitero, van a seguir entre los 25 y 26 grados centígrados. Y bueno, en Información Solar tenemos al Astro Rey muy tempranito, nos va a estar despertando el día de mañana a las 6 de la mañana con 47 minutos y se despide de nosotros a las 20 horas con 10 minutitos. Hasta aquí la Información Climatológica, yo soy Anas Feite y agradezco por supuesto como cada noche el gentil amable patrocinio del Grupo Educativo Madero. Que pase usted una excelente noche.